La familia se forma y educa a sus seres queridos, pues disminuye la delincuencia que es fruto del abandono, del abandono de la familia, los hijos, del descuido. Y si realmente toda familia le diera un poquito de amor a esos hijos que andan por ahí descarriados, este país y el mundo sería algo diferente y mejor. Cuando formamos a nuestros hijos en valores, la vida para ese ser humano, esa persona, es diferente, porque esa persona tiene ya una formación que va a ayudar a la sociedad. Los religiosos ofrecieron las declaraciones tras participar en la conferencia Acogida y Defensa de la Vida en el Auditorio de la Universidad Católica, evento que promueve la fe, los valores cristianos y el respeto a la vida.